No tengo muchas balas, pero para hacer un par de paradas da. La gente pensando en... ¿El daddy no decía que iba a entrar a farmear? Sí, sí. ¡Ah! ¡Gente! ¡Muerto! Oye, tienes jaringa, bro. ¿Y el arma? ¡Qué susto! Se ha roto el tren, bro. Los dos trenes. ¿Y el arma, tío? El arma la he visto saltar, ¿eh? El arma se habrá caído encima, ¿no? Mírala. Una Tommy. Mueva. Pues dame tus balas y toma la Tommy, que lleva un cargado entero, bro. Dame todas las balas que tenga. Tengo 40 balas. ¿Las quieres? Las balas de rojo se están haciendo. Bro, 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 bro. ¿Están aquí? Te he tirado balas, ¿eh? 40. ¿Están aquí? No tienes balas, ¿no? Tengo 14. Con esto mato a 5. Sí, 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 sí. Ese me va a dar balas, bro. Silencio. Está aquí, está aquí a matar al bot. Míralo, míralo. Muerto. Claro, cabrón. Lo tienes parado, perro. Estaba esperando a asegurar el... Lo has quedado, amigo mío. Creo que hay uno derecha, ¿eh? Yo tengo balas. Tienes jazzy, píllalo. Esto es un tieso, bro. Píllale la jeringa, el horno eléctrico y el jazzy, bro. Te la llevo para acá, ¿o qué? Llévame, lobo. Mira, por favor, ve, un grobo. Ahí. Un grobo, loco. Un grobo. Un grobo. Un grobo. Un grobo. Píllala. Siempre me deja la tela, tío. Chicos, quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos. La verdad, el canal estaba totalmente en decadencia. No entiendo por qué. Quiero pedir a todos, por favor, que os suscribáis si no estáis suscritos. Hacedlo. Este es el momento. Y dejéis un pedazo de like en señal de apoyo a este canal. Muchísimas gracias y disfrutad del vídeo. Le he tirado otra vez, bro. Me saca 350 más. ¿Dónde está? Aquí. No, vedo. ¿Tiene el martillo? Sí. Se lo diga al portillo. Espera un segundito que estoy llegando. A ver si nos vamos a tirar aquí hasta el cuadro siguiente para que subas a algo nuevo. Viene aquel, ¿eh? Aquel viene, ¿eh? Aquel viene, ¿eh? Aquel viene. El de 330 viene. ¿Está cerca ya? Aquel viene. Tío. Bro. Esas bombardeadas que están pegando por todos lados. Vamos. Bro, 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 bro. Vamos a eso. Son muchos funs, ¿eh? Me da igual. Por favor, dame tela. Mira, la que es esta, la que es esta. ¿Los ves? No. En la casa de aquí de 220. He visto dos por ahora, ¿eh? Nos tapamos con el muro. Nos tapamos con el muro. Tres. Vienes, ¿eh? ¿Se te oye, eh, hombre? ¡Ahí va! No lo he visto, bro. Van full blanco y no se le ve. Pues F acá. La mesa de esto, ¿dónde está? ¿Eso a ti? No. Pero es cerca, ¿eh? Pues voy ahí a darle candela, ¿eh? X15 por ahí, más o menos. He puesto cama buena, Clau. A ver si puedo subir la montaña. ¡Hala! Me he quitado media vida, tío. ¡Ahí lo veo aquí! Full blanco, bro. ¿Lo tienes cerca? Eh. Muerto. Muerto. Oh. Motopico. Motopiqui. Hay que poner. Sí, voy a cama, eso sí. Voy, voy, voy. Aquí, amigo, tienes otro, ¿eh? ¿Otra casa con madera? Sí. Messi. Se viene. No estoy hablando franceses ahora. Uy. Vale, pues hay que meterle cuatro sácheles a esto, ¿eh? Pues las tiene aprendidas, ve, haciéndolo, ¿no? Sí. Otra vez el mini me viene de cara, bro. Me lo cargo. ¿Lleva el lanza pepino? ¿Lo muerto? No, no, no. Tenemos mini. Tenemos mini, loca. Ya, a ver. En el horno dos, en el horno dos, en el horno, donde raideo dos. ¿Cuántas bordes me curo? Me pegamos, ya que me ha matado, ¿eh? Vale, vuelve. Son dos. Me pegamos con uno. Perfecto. Voy a intentar lutearme, ¿vale? El del agua. Vale. ¿Qué es esto cuando me está entrando la jerica? Me tengo jodido. Detrás del horno y otro pasando la pasarela. Donde la pasarela soy yo. Ah, vale. Lo pongo para ti borde, ¿eh? Dame, dale. No, no, no tengo nada. No tengo nada. Tengo que subir a... Subir rápido, center. Uno muerto. ¿Está en tu cuerpo? ¿Está muerto? Eh, uno está muerto. Solo me queda uno que está por aquí escondido. A ver si lo ves, daddy. A ver si lo veo. A lo juro no lo veo. Está muerto también. Muerto. ¡Flora! Flora y Evila. Gracias. ¿Y el del mini que lleva, bro? La 11.000 poca cosa. Qué guapo, ¿eh? ¿Por qué no pillas una refi? Pues venga. Una refi, Cloud y una tarjeta azul. Escaleras, escaleras. ¿Nos van a raider? Son varios, ¿eh? Tories sí, sí, son como 5 o 6. Estamos raider. Pégate aquí, Cloud. Cerca en bunker. Borde, cierra bunker. Es solo con una rampa. Estoy buscando madera, tío. No me jodas, bro. Y yo voy a morir en el mini. Sí. ¿Tira un pepo algo? Sí. Un pepo, ¿han tirado? Sí. Entonces ya están en la planta arriba. ¿Han puesto el bunker? Están arriba ya. Han petado la puerta chapa, bro. Me han matado a salir en el saco, ¿eh? ¿Ya están dentro? Claro, han petado la puerta chapa, bro. ¿Ya están dentro, bro? Están aquí ya. Están aquí ya. ¿Cuántos son? Eh, 6. Se están yendo dirección S21. Pueden ser que sean ellos, ¿no? La casa tocha, seguro. ¿Se han ido ya o no? Se están yendo, sí. Pero, bro, han puesto escaleras, han puesto escaleras, han petado la puerta de chapa, sabían perfectamente porque no tenían que entrar. Sí, ese le nipeaba el Echigiri. Tuvo el Echigiri de movidas con él, pero movidas gordas. Siempre están liados todos los días en Twitter. Sí. Es streamer, ¿eh? Sí, sí, sí. Han tenido movidas gordas. No pasa nada. Han dejado los nos vacíos, no pasa nada. Bueno, ya está. Y el armario este te lo han roto, pero no han hecho nada. Voy. ¿Eh? Esto es cerquita, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo pensaba que vienen a rodearnos los de Y15, donde tú estás. Vale. No, pero si está la casa abierta y no hay nadie aquí, tío. A ver, hay puertas abiertas y no hay nadie aquí. ¿Qué? No hay si lo que compré. Eh, tarjeta azul. Guau, lo han borrado, ¿eh? Lo han borrado, lo han borrado, loco. Lo han borrado al del Bolt, loco. No, no, pero está ahí el del Bolt. Que va, que va, que se lo han cargado. Ah, jódete. Ala, jódete, gilipollas. Qué hijo de... Jódete, no, hijo de puta no. Me ha disparado. Jódete, perro. Ala. Madre mía. Cómo se dan aquí, ¿eh? No se enteran ni de la pizza. Ah, 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 amigo mío. Ah, me ha matado. ¿Lootarse mío arriba a borde? Vaya dos monchas le he pegado, bro. Ah, ah. Oh. Me sirve. Déjame, déjame... Sí, no, 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 no. Tienes una doble en unas cajas en casa, Torres. No, pero con esto me vale. Porque vienen a campearme de sneaky, bro. Joder. Con el taller por la noche, bro, cuando vengo, reideaos. Nada mal entrar. Hoy igual. Pues lo puede ser. ¿Otra vez? Yo tengo aquí a uno que viene por aquí. Ahí están campeando del horno. Qué pesado, tío, de verdad. La madre que me parió, uno que falla. ¡No! Pero ¿cuándo me ha visto este tío? Pero ¿cuándo me ha visto? Pues píllate un semi ahí. Vamos a acercarnos a la pola, bro. Ah, sacas compo. Hay uno fuera, ¿lo ves? Y a la derecha se ha escuchado un AK, ¿eh? No nos van a dejar hacer ni las tarjetas, ya. Vamos. Pua, no tiene parada de metro. Suyo era hacerla rápido y bajarnos al metro, pero no tiene. Pua, vamos a limpiar rápido. No, no tiene parada de metro, no tiene parada de metro, ¿eh? Pua, ya está. Rafa, goto. A cinco de vida. Limpiamos, hombre. Yo cojo todo y me vi en la moto, ¿eh? Batería grande. Tengo un giro todo. Estoy muerto. Estamos muertos, bro. Me han matado. Los rusian por lo menos tres o cuatro. Ya adentro, ¿eh? He pegado a dos motos. Me ha pegado a otro, tío. Yo sé que me ha matado, ¿eh? ¿Cómo se llama? Oso. Bueno, pero si están en el tejado y se han tirado ahí cinco o seis tíos para venir corriendo. ¡Mua, chaval! ¿Has visto lo que hay aquí raideado? En cuanto te escuchen tirar algo, van a venir y van a pasar bien. Sí, sí, sí. Eso sí lo sé. Apenas que queramos raidear algo, Efe. Van a venir y te van a volver a raidear. Ese es el problema, que apenas queramos raidear algo, o tiramos unos satchel de mierda, los vamos a tener encima, tío. O sea, nosotros... Por eso no me gustan los grupos. Ya me ha dicho ahí Alexa lo del Volki, que se calentaron ayer. Muy complicado jugar en grupo. Con el crew, me quiero echar un whippe de dúo. Con el crew. O yo, borde y crew. Pero... Oye, Bruno. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui, son etapas de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar... No me preocupo, ya no me preocupo, ya no me preocupo.